Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, en diciembre empezarán a circular nuevos buses del SIVA. Segundo, nuevo enfrentamiento con la justicia de Robinson Manosalva. Tercero, en diciembre volverá a subir la gasolina. Nuestro primer comentario del día. En diciembre empezarán a circular nuevos buses del SIVA. Todo se encuentra listo para que este viernes 2 de diciembre comiencen a rodar por las calles de Valleupar 174 buses del Sistema Estratégico de Transportes de la Ciudad. Son 188 buses en total, pero 14 se encuentran en reserva en parqueaderos, como contingencia ante cualquier situación que se pueda vivir con el sistema. Pero a través de redes sociales mototaxistas han hecho publicaciones en contra de la circulación de estos buses. Al respecto, la gerente del SIVA señala que no percibe ninguna peligrosidad y espera que no sea necesaria el acompañamiento por parte de la policía a la circulación de los buses. Y llegamos a nuestro segundo comentario del día. Nuevo enfrentamiento con la justicia de Robinson Manosalva. Un fallo del juzgado segundo administrativo oral de Valleupar ordenó al alcalde Robinson en el chivo Manosalva construir el alcantarillado jubial y sanitario en 15 barrios del municipio de Aguachica. La medida que beneficiará a los barrios Villa de Dios, Villa Sol, Flodida Blanca, Robero Díaz, Obregón, Las Vegas, María Auxiliadora, entre otros, deberá ejecutarse en un plazo de seis meses. El juzgado indicó además que el municipio de Aguachica, junto a la empresa de servicios públicos de Aguachica, ESPA, deberán ser los encargados de celebrar un convenio interadministrativo. Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. En diciembre volverá a subir la gasolina. Este martes 29 de noviembre, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, confirmó que este jueves 1 de diciembre volverá a subir el precio de la gasolina, tal y como se viene haciendo desde el mes de septiembre. El mes pasado, según la Federación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, seccional Cesar, el nuevo costo promedio de galón de gasolina corriente era de 8.108 pesos, lo que significa que para este mes quedaría en un total de 8.308 pesos. En la ciudad de Valledupar, los precios de galón de gasolina varían entre los 7.780 pesos y los 9.474 pesos. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.